Luego de salir de esta pospandemia, iniciamos nuevamente el proceso de carnetización para todos los integrantes de la comunidad académica que no tuvieran el carnet. Actualmente, la carnetización se está llevando a cabo en el bloque 9. Estaremos entregando 200 turnos por día. En menos de 3 minutos ya tiene su carnet. Los invito a que saquen su carnet. El proceso es asequible. Nos brinda muchos beneficios. Podemos tener acceso a los portátiles, libros y entre otras cosas. Accedo a la biblioteca de manera, a través de los préstamos de libros, los computadores, etc. Mucho más fácil a través del carnet. Poner la huella tastilar para poder estar en la base de datos y así al ingresar a la institución no tener ningún problema. Los invito para que también descarguen el carnet digital desde la Play Store. Ingresan ID 1 y Magdalena y dan descargar. Y muy prontamente desde Apple Store también podrán descargar nuestro carnet digital y acceder a todos los beneficios que tienen con él. Aún más incluyente e innovadora.